hoy es un día maravilloso ganadores y triunfadores a todos ustedes un cordial saludo a la distancia con los mejores deseos de éxito les traigo el siguiente tutorial para seguir aprendiendo más de este juego que está haciendo sensación en el internet para todos los play games pero ganando tx cripto monedas con este sensacional juego vamos a verlo hoy presentamos para crop bites cultivos que hacen alimentos para los animales el molino convierte la cosecha y las frutas recolectadas en alimentos toque para abrir el panel del molino haga clic en new grinding seleccione el cultivo que desea moler ingrese la cantidad y haga clic en continuar toque pic para seleccionar un molino que esté disponible haga clic en confirmar para comenzar a moler la pestaña del molino activa muestra el tiempo que le queda el alimento aparecerá en su granero cuando se complete el molino alimentar a los animales a diario y obtener extractos juegue y gana cripto monedas a diario